Indiscutiblemente, en Japón una de las formas más populares de entretenimiento de los últimos tiempos han sido los mangas, los cuales, gracias a su gran distribución en Japón y recientemente en el resto del mundo, han llegado a contar una gran variedad de increíbles historias. Y los mangakas son aquellas personas que gracias a su talento y manera de dibujar nos han traído increíbles e impresionantes obras, que de una u otra manera dejan huella en todos sus seguidores. Los mangakas suelen ganar dinero de distintas formas, esto depende de su experiencia y la empresa editorial en la que se trabaje, haciendo de estos que ganen por cada hoja dibujada o porcentaje de venta. Y en caso de popularizarse, pueden llegar a ganar también gracias a la mercancía de su manga, inclusive con el anime si se llegara a realizar. Aunque claro, también sabemos que es una industria donde muchos son bastante explotados cuando su obra se vuelve popular. Pero bueno, en esta ocasión te traemos los 7 mangakas más ricos hasta el día de hoy, que gracias a la popularidad de sus historias alrededor del mundo, consiguieron llegar al lugar donde se encuentran. Yoshiro Togashi Yoshiro Togashi nació el 27 de abril de 1966 en Yamagata, Japón. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Hunter x Hunter y Yuyu Hakusho. Actualmente está casado con Naoko Tekeushi, autora del manga de Sailor Moon. El carácter de Togashi es el propio de un autor de manga cómico y es en palabras de su propia esposa, un tipo raro, desorganizado y un auténtico maníaco de los videojuegos. Es raro, pero a la vez maravilloso. Se dio a conocer gracias a su manga de Yuyu Hakusho, publicado a principios de los 90 por la revista Shonen Young, volviéndose muy popular y vendiendo más de 49 millones de copias solo en Japón. Y ha sido editado en varios países como Francia, Italia y Estados Unidos, incluyendo Latinoamérica. Y sería a finales de los 90 donde publicaría su segundo y más grande éxito, Hunter x Hunter. Gracias a este teniendo ganancias de hasta 935 mil millones de yenes, unos 9 millones y medio de dólares. Y no olviden también que tiene a Yuyu Hakusho. Número 6 Tite Kubo Tite Kubo también llamado Kubo Tite. Su nombre real es Noriaki Kubo. Así se llama Kubo. ¡Es el mejor nombre de la vida! Nacido el 26 de junio de 1977, en la prefectura de Hiroshima, es un popular mangaka conocido por su famosa obra llamada Bleach. Bleach nació inspirada en su mayor parte en el manga de Senseiya. La Shonen Young lo rechazó inicialmente debido a sus semejanzas con Yuyu Hakusho, y fue hasta 2002 que decidieron publicarla. Kubo en un principio se sintió desalentado por la idea de que Bleach corriese la misma suerte que su primer manga que fue un desastre. Sin embargo, Akira Toriyama le envió una carta de ánimo que lo inspiró contra todo pronóstico inicial, y la serie convirtiéndose en un éxito tanto en Japón como en el resto del mundo. La historia finalizó su publicación en la Shonen Yome el 17 de agosto de 2016. Con el éxito de Bleach, ha tenido ganancias de aproximadamente 9.9 millones de dólares. Número 5 Hajime Isayama, creador de Shingeki no Kyojin, obra con más de 50 millones de ejemplares en distribución tan solo en Japón, y habiendo vendido más de 2 millones y medio en Estados Unidos. Estando en el volumen 1, más de 100 semanas seguidas en los más vendidos en cuanto a manga. En 2006 publicó en Kodansha un primer capítulo de lo que años después sería Shingeki no Kyojin. Recibió malas críticas por su dibujo, pero Isayama siguió intentando publicar su manga. Incluso fue rechazado por varias revistas importantes, como la Shonen Jump. Ja, como se han de sentir ahorita. Y la Shonen Magazine de Kodansha. Fue hasta 2009 que consiguió publicarlo en la revista Besatsu Shonen Magazine, donde consiguió mucho éxito ganando varios premios a Shonen del año. Esta popularidad lo hizo que generara la cuantiosa cantidad aproximada de 12.2 millones de dólares. 4. Rumiko Takahashi Nacida el 4 de octubre de 1957, en Higata, Japón, Rumiko Takahashi ha sido una de las artistas del manga más notables. Con obras como Urusei Yatsura, Maison Ikoku, Ranma y Medio e Inuyasha. Entre otras muchas que por su gran trayectoria y éxito han ganado el título de la reina del manga. Su última obra fue Kyokai no Rain, publicada de 2009 hasta 2017. En 1978 se convirtió en la primera mujer japonesa que superaba el millón de ejemplares vendidos de un manga. Gracias al éxito de gran parte de sus obras de anime y manga en Japón y gran parte del mundo, ha tenido ganancias de aproximadamente 13.5 millones de dólares. Y las regalías que va recibiendo a sí mismo como los demás. 3. Masashi Kishimoto Iniciamos con los tres más grandes mangakas de los últimos tiempos. Masashi Kishimoto nació en Nagio Okayama. El 8 de noviembre de 1974, es el creador del manga de Naruto publicado en la Shonen-Yom en el 99. Fue cuando estaba en esta prefectura que Masashi Kishimoto comenzó a pensar que el manga era genial y deseaba convertirse en un famoso mangaka como Akira Toriyama. Creando su primer manga cercano de ese momento que llevaba por título Hiataraki-kun. Una historia que giraba acerca de un niño ninja de las sombras y esto lo podemos ver reflejado en varias referencias a Dragon Ball en Naruto. Como todos conocemos, el manga de Naruto fue un éxito completo y se convirtió en uno de los más famosos y estándares de la revista Uwe-Yom. Siendo uno de los más famosos a nivel mundial también. Haciendo que Kishimoto genere ingresos de aproximadamente 15 millones de dólares. Eso, más regalías y demás. 2. Heichiro Oda Es un mangaka nacido el primero de enero de 1975 en la prefectura de Kumamoto, conocido por su serie de manga Wampis. Desde 1997 hasta el presente, cuya obra es la más vendida de todos los tiempos, con más de 410 millones de copias en circulación en todo el mundo. Solo el volumen 69 de manga le generó 1.5 millones de dólares de ganancia hasta el año pasado. Y él era el mangaka más rico de Japón, pero se vio superado con el lanzamiento de la nueva saga de Dragon Ball Super. Toda la fama que ha generado y ganancias tienen aproximadamente unos 45.5 millones de dólares. Recuerden que todas las cantidades que hemos mencionado por aquí son cantidades estimadas solo por sus mangas. 1. Akira Toriyama Nació en Nagoya, Japón, el 5 de abril de 1955. Es un dibujante de manga y diseñador artístico. Sus mangas principales son Dr. Slomi y su ópera prima sería Dragon Ball. Y como todos sabemos, este ha sido un éxito a nivel mundial desde que salió en la revista Shonen Jump de la editorial japonesa Suecia. Entre 1984 y 1995, el manga tuvo 519 capítulos impresos recopilados en 42 volúmenes. Dos años después de su lanzamiento, Toei estrenó su adaptación al anime, teniendo un éxito mayor, sobre todo en países de Latinoamérica. Las ventas del manga cuantificaron en más de 160 millones de copias vendidas en Japón, 250 a 300 millones a nivel mundial. Llevaron a Dragon Ball a ser uno de los títulos más exitosos de Suecia. Siendo una inspiración para grandes mangakas, y todo esto le ha generado a Toriyama ganancias de más de 150 millones de dólares, convirtiéndolo en el mangaka más rico de todo el mundo. Recuerden que todo esto es sin la mercancía, animes y demás, así que sumado a eso seguramente todos tengan un 25 a 50, incluso 100% más. Hay uno que otro como el creador de Yu-Gi-Oh! que seguramente estaría en el puesto 3 o 2 de esta lista, gracias a la venta masiva de cartas. Pero recordemos la venta masiva de cartas de Dragon Ball, así que seguramente Toriyama sigue en la cima para siempre. Así que bueno, esto sería todo en cuanto a este video, espero te haya gustado, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, story y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black, y hasta la siguiente. Los quiero, chao.